Aquí. 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 Oh, Dios. No me permití. Y todo terminó. Siempre fui pobre pero yo le di un hogar. Se me mataron las sonrisas de mi amor. Me dejaron de sentir. 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 Sin poder gritar. Yo que estaba en cuanto me trae. Tienes ganas de bañarse sin lincón. Ya la noche la cancé. Son pies de segura. Ya moja el aire su pincel. Y hace con él la primavera Pero sí, me da tus callas, pero tú no estás Porque es algo para todos ya Con un desnudo de mi tierra Ya en la de un mar Por Dios, y que perdí